Bueno, pues, buenas tardes a todos, buenos días si estáis en Latinoamérica, buenas tardes si estáis en España. Yo soy Daniel de TecnoWebinars, bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente con Moviliza Academy, en este caso con Jorge Sánchez. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de agilidad en los procesos de transformación digital. Bueno, simplemente deciros que el turno de preguntas o si queréis mantener una conversación tanto con Jorge como con las otras personas que estáis aquí, os he pasado en el chat un link a wonder.me. Es una sala, digamos, que tenemos para tomarnos una cerveza virtual en la que podremos interactuar por hasta grupos de 15 personas viéndonos las webcams todos los que estemos allí. Entonces, es el momento ideal para tomarse unas cervezas virtuales, el tiempo que queráis y poder hacer networking, poder contactar con Jorge o hablar entre vosotros. Así que nada, os animo a, tenéis en el chat, ya podéis entrar, lo que pasa es que ahora no os pillará la cámara. Ah, bueno, sí, sí os pillará la cámara porque vosotros no tenéis la cámara funcionando. Bueno, desde ya podéis entrar ahí y esperar a que vayan pasando a medida que se termine el webinar. Recordad que las preguntas las haremos directamente en la sala virtual en wonder.me en el link que os he pasado en el chat. Nada más, Jorge, estamos viendo tu presentación, todo tuyo, nos vemos en las cervezas virtuales. Mira, pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias a los asistentes. Hoy vamos a hablar de cómo podemos encajar la agilidad en los procesos de transformación digital. Y para ello vamos a hacer un stick de lo que es la transformación digital y llegando a lo que es la agilidad y cómo podemos encajar la agilidad en estos procesos. Para los que no me desconozcáis, este es mi dato de contacto, por si queréis contactar conmigo para preguntar alguna cosa o consultar algún tema de los que hemos hablado. Os recuerdo también el tema de las cervezas virtuales, ¿de acuerdo? Que ha comentado Daniel, que tenéis el link en el chat. Y lo primero que vamos a hacer es volver a comentar de lo que vamos a hablar. Por encima de las herramientas digitales, y vamos a comentar lo que son las herramientas digitales, debemos de comentar con personas con una nueva mentalidad caracterizada sobre todo por la mentalidad, por lo que viene en el manifiesto. Son personas que sepan afrontar el cambio en todos los niveles, no solo a nivel de cambio tecnológico, sino cambio de mentalidad, y moverse sobre todo en entornos de la educa. Contar con este tipo de personas puede ser importante para cualquier transformación de cualquier tipo, incluso la transformación digital. Hay que tener en cuenta que las tecnologías ágiles, porque la agilidad tiene algunas tecnologías, pueden ser cambios de mentalidad, pueden ser herramientas, que pueden ser digitales o no, forman parte del elenco de estos protagonistas de cualquier proceso de transformación digital. Pero no todo es tecnología ni todo lo digital es ágil, es decir, que vamos a ver cómo podemos encajar todo esto. En la primera parte estamos hablando de lo que es la transformación digital, empezamos hablando por digital, que es la parte de la derecha. Todo lo que tiene relación con uso de ordenadores, uso de tecnología, uso de cualquier herramienta que transforme el mundo analógico, el mundo tradicional al mundo digital, haciendo uso, por ejemplo, de internet, haciendo uso de enlace de datos, haciendo uso de ordenadores, haciendo uso de cualquier herramienta que transforme la información al mundo digital, es lo que es el mundo digital y el mundo digital, es más o menos que la transformación de 0 y 1 en la era digital en la cual estamos. Pero la transformación es eso, lo que está a la izquierda, es cómo vamos evolucionando, incluso podemos llegar a hacer un ciclo y veremos que estamos haciendo ciclos de transformación, tanto a nivel empresarial, a nivel personal y a nivel organizacional, en las cuales es como la mariposa, que sale la larva, sale la mariposa, la mariposa pone huevos, los huevos se transforman en gusanos y los gusanos se transforman en larva, que tras desarrollar el proceso de transformación, vuelve a hacer mariposa y así sucesivamente. Tenemos que hacer una transformación. Evidentemente, hay que tener en cuenta que hablando del mundo digital o lo digital, es volátil, es decir, las organizaciones o los productos digitales duran poco en el tiempo. Vamos a ver cuántas organizaciones digitales de hace 20 años o cuántas páginas web de hace 20 años están a fecha de hoy, están operativas. Estas son herramientas o páginas web o productos digitales que van evolucionando muy rápidamente en el tiempo o si no se transforman, pasan a ser de gusano a larva, de larva a mariposa, de mariposa a pasan a ser huevos, o se van evolucionando a lo largo del tiempo. Estos no consiguen perdurar. Y la perduración en el tiempo y el mundo digital de la atención y la captación de los clientes es corta en el tiempo. Antes duraba más un producto en el mercado y ahora dura muy poquito, incluso semanas. Es incierto porque cuando sacamos un producto al mercado, sobre todo del mundo digital, pues muchas veces no es ni aceptado por los clientes, no es ni usado. Así que es verdad que sacarlo tiene menos coste, pero el riesgo de que sea aceptado por el mercado puede llegar a ser nulo. Con lo cual no hay que tener claro en qué momento y cómo lo sacamos y en qué periodo lo estamos sacando. También es verdad que el mundo digital es complejo porque ya no estamos interactuando directamente, vendiendo en las calles, a través de un mostrador o de un escaparate la gente entra a la tienda y puede ver las cosas, sino que lo establecemos, la página web es el escaparate de nuestra organización o de nuestros productos o de nuestra marca personal. Todo lo que queramos mostrar es a través de internet, con lo cual hay a la hora de introducir y de competir con todos los demás, pues ya no es solo una calle que hay un tráfico limitado y un número de tiendas limitado, sino que hay millones de tiendas que están compitiendo no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Con lo cual es complejo solo posicionarte, que lo vean, que entren y sobre todo tener una infraestructura que puedes subcontratar evidentemente para entrar en este mundo y cada vez es más fácil. Por último, lo digital es ambiguo. No tenemos claro lo que estamos vendiendo. Muchas veces entramos en páginas y no tenemos claro si el lenguaje de las personas que lo están mostrando se adecua a lo que nosotros queremos o sabemos entender lo que nosotros necesitamos o nos lo están mostrando. Por lo tanto, tenemos claro que es volátil. En la izquierda tenéis la variación de las visitas a la página web. Llega un momento que caen y ya no vuelven a remontar. Es complejo, es tan complejo la estructura que puede ser indefisa. Puede ser incierto comprender lo que nos está diciendo. Es ambiguo, ambiguo evidentemente, porque depende de quién vea ese producto, desde qué punto de vista lo vea, puede ser una cosa u otra cosa. Y es incierto, no sabemos si va a llegar a ser aceptado por todas las personas. Tiendo en cuenta que el mundo digital, entramos en un mundo buka, que es el escenario en el cual estamos ahora, pues no es tan fácil. Evidentemente, no es reconocer que toda la economía actual y todo el entorno al cual estamos trabajando estamos en un entorno buka y más ahora con la pandemia que nos ha hecho evolucionar. Todas las estructuras y muchos comercios han desaparecido, están paralizados, porque no podemos tener contacto con las personas, como van a ser conciertos, bares, cines. Todos los eventos sociales, en principio, están más o menos sesgados de personas. Pues estamos en un entorno buka que es volátil. La velocidad y la frecuencia de los cambios exigen reacciones rápidas ante escenarios sobre los que no tenemos control. Evidentemente, de hecho, la transformación en el virado y de teletrabajar en casa de las personas se ha generalizado prácticamente en todo el mundo. Es incierto, estos nuevos escenarios desconocidos y los resultados cada vez más imprevisibles requieren de toma de decisiones con muy poca información. Evidentemente, recordar hace un año aproximadamente, más o menos por esta fecha, ya llevamos un año en España, que se estableció el tema del COVID y el confinamiento. Me acuerdo perfectamente. Yo soy de Valencia y en Valencia, por estas fechas, aproximadamente, sobre el 14 de marzo o así, en España se estableció el estado de pandemia, que no podíamos salir a la calle. Incluso las fallas, por lo que es mundialmente conocido Valencia, ya se estaban poniendo las calles. Algunas ya estaban empezando a plantarse y no se realizaban las fallas el año pasado y este año, evidentemente, no se han realizado. Y se hacían lo que son las mascletas. Durante el mes de marzo, del 1 de marzo al 19 de marzo, todos los días a la 2 de la tarde, se hace una mascleta. Es un acto pirotécnico muy calado en la sociedad, en la cultura valenciana. Es un acto muy reconocido, incluso a nivel mundial, porque vienen miles y miles y miles de personas, bueno, triplicando, no, intuplicando, o sea, multiplicando prácticamente por 100 la cantidad de personas que hay en Valencia. Complejidad. Las múltiples interdependencias en medio de la creciente interconectividad mundial exige, y sobre todo esto hay que tener muy claro una visión sistémica del medioambiente. Hay que tener muy, muy claro la visión no solo a nivel local, sino a nivel de todo el mundo. Y esto es una visión muy compleja, ¿no? Es una visión sistémica muy compleja y ambigüedad. Las múltiples perspectivas e interpretaciones de los accionarios existentes requieren, sobre todo, una adaptación al cambio. Este cambio es producido a todos los niveles, desde el cambio tecnológico hasta el cambio de mentalidad, el cambio de hacer y el cambio de ser, que es lo que vamos a comentaros. Evidentemente, esta red nos establece una red de conexión mucho más amplia de la que tenemos actualmente y una red de conexión a nivel mundial, ¿no? Que mucha gente se conecta, incluso puedes estar dando formación en cualquier parte del mundo, como podemos estar realizando en este momento. Incluso formación, que habitualmente hasta hace un año lo hacíamos en forma presencial, desde Moviliza Academy, y ahora lo estamos haciendo alumnos de todo el mundo. Y en la misma formación puede haber alumnos, incluso cada uno de un país. Y es una situación realmente factible y a la cual nos estamos y nos hemos adaptado todos, ¿no? El mundo digital, ¿en qué implica? Uso de ordenadores, uso del clan, de la nube, utilizar datos, analítica de datos mucho más potentes que tradicional, gestionar procesos, analizar procesos, crear estructuras virtuales a todos los niveles, usar, transferir información, analizar datos gráficos y establecer herramientas y utilizar herramientas como puede ser el RP, CRM y cualquier tipo de este sistema para tomar esos análisis, incluso para tomar pedidos, analizar la situación en la cual nos encontramos, personalizar la atención al cliente, podemos incluso, y tenemos que tener claro con los ciberataques, porque al estar en el mundo digital estamos más propensos a más gente y es un mundo buka en el cual no tenemos controlado ese sistema, ¿de acuerdo? Nos ponen a hackear o nos ponen a atacar en nuestros ordenadores, podemos trabajar a nivel mundial, podemos introducir información en dispositivos que antes eran impensables y controlar cualquier cosa que pueda pasar en nuestro entorno, incluso desde un app en el móvil podemos controlar la seguridad de nuestra casa, de la organización, o incluso gestionar rápidamente accesos a bancos o hacer peticiones a los sistemas de mensajería para que nos traigan cosas a casa, compras, etc. Eso es lo que es el mundo digital. Hemos transformado el trato personal a un trato virtual que puede ser mucho más efectivo o mucho más complicada. Para eso tenemos que tener claro que las personas deben de saber trabajar tanto a nivel cliente como a nivel organización o a nivel profesional para brindar estos servicios. Y también tenemos que tener claro que hay ya saltos grandes entre generaciones, sobre todo el de la alfabetización digital. Hay personas que son nativos digitales y hay personas como yo que no somos nativos digitales y nos hemos tenido que adaptar a las herramientas y hay personas que han nacido en plena era digital que son nativos digitales. Entonces, este salto generacional también hay que contemplarlo, ¿no? ¿Vale? Y entramos en no solo a nivel personal sino a nivel industria. Vamos a comentar algo tan manido, ¿vale? Concepto. Y vamos a recuperar un concepto de hace un par de años o tres que era muy manido, que era la industria 4.0, que se ha perdido en el olvido. Por fijaros, el mundo digital se pierde en el olvido. Pero vamos a retomar ese concepto que aún está vigente y aunque no se llame industria 4.0, pero realmente la transformación digital y vamos a ver cómo la enlazamos con los procesos ágiles. Realmente la industria conectada, la industria 4.0 no llegó a desarrollarse en su totalidad porque no se realizaron cosas o no se han realizado actitudes, no se ha realizado un cambio de mentalidad, sino que se centró en hacer y utilizar herramientas digitales, pero no en hacer ese cambio de mentalidad para que las personas pudieran acceder a estos cambios digitales. Ahora es el momento que puede ser necesario, puede ser realmente hacer un cambio o una transformación digital real, ¿no? Al uso, porque necesita este cambio real, una transformación a nivel de todas las personas, ¿de acuerdo? Y un cambio de mentalidad que haga que este cambio sea realmente efectivo y que pueda ser realizado. Pero para ello vamos a definir o recordar lo que era la industria 4.0, ¿no? La industria 4.0 se acuñó allá por el año 2010-2011 en el sector automovilístico, ¿vale? Y se pretendía designar al conjunto de tecnologías y procesos de producción que comienzan a perfilar lo que será la industria del futuro. Fijaros que en el sector automovilístico fue el encargado de crear el concepto de Lean, sobre todo en el mundo de Toyota, y lo querían empezar a introducir en el mundo de la tecnología, surgiendo el término línite, ¿no? Línite, que es una evolución del término Lean, sobre todo en la tecnología. Mucho más allá de la industria 4.0, el término sistetiza lo que se considera la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de las desrevoluciones industriales, perdón que le he pulsado, ¿vale? Se trata de una transformación hacia la digitalización del sistema productivo, no solo del uso a nivel personal, que más o menos eso está estandarizado, sobre todo en el tema de redes sociales, pero al proceso productivo. Y supone un salto cualitativo, sobre todo la organización y la gestión de la cadena de valores. En la cadena de valor de producción del sector productivo hay un salto cualitativo. El Value Stream Mapping, que nos da lugar a llevar a ese proceso productivo y ver todo ese flujo de trabajo, pues aquí incluimos en este flujo, de una forma más eficiente, mucho más rápida y mucho más corta en el tiempo, relaciones comerciales, relaciones productivas, conllevar una constante conexión entre el cliente, el proveedor, el distribuidor, la logística y el fabricante, porque la tecnología o así no lo permite. Una persona puede estar en todo momento viendo la gestión de un pedido que ha realizado y en un momento dado incluso puede saber cuándo le está llegando ese producto a casa, incluso por dónde va el camión de reparto que le va a llegar a él, ese paquete, ¿no? Ese paquete o ese mensajería, un paquete o mensaje o bulto que le va a llegar a su casa. Evidentemente la industria tiene cuatro revoluciones industriales. Actualmente deberíamos estar en la cuarta. Espero que a lo largo del webinar sepáis exactamente en qué situación estáis. En la primera generación, en la primera revolución industrial, estábamos hablando de la generación de vapor, ¿de acuerdo? Sobre todo con el primer telar mecánico, esto fue a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? En la segunda revolución industrial apareció lo que es la producción en cadena, que aparece la energía eléctrica, la primera cadena de montaje, sobre todo con el mundo terrorista, ¿de acuerdo? Y el mundo forista, sobre todo las cadenas de producción, del taller de montaje de automoción. Fijaros que este taller de montaje de automoción fue evolucionando y pasó de ser a principios del siglo XX del modelo de Ford a partir de los años 70, 80, sobre todo a finales de los 80, a principios de los 90 aproximadamente, con el modelo Toyota, ¿no? En la industria 3.0 se incluye la automatización en ese proceso de fabricación. Se hace que, al tener muy detallado cómo vamos a trabajar y definir claramente los procesos, se han construido, porque hay tecnología para ello y los procesos están claramente definidos, crear unos robots, unos elementos de electrónica y de TI que nos ayudan a automatizar las cadenas de montaje. Y por último, la industria 4.0, ¿de acuerdo? Lo que se trata es en la industria y trabajar conjuntamente industria y los productos inteligentes, los sistemas ciberfísicos, internet de las cosas, hiperconectividad, bit data, todo esto, si os dais cuenta, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que saber, normalmente estaremos, pues prácticamente deberíamos de estar en la industria 4.0, pero eso no quiere decir que estemos en la industria 4.0, porque no solo se trata de tener la tecnología, sino que las personas utilicen esta tecnología para mejorar el producto, ¿de acuerdo? Si estamos en un sistema de producción que claramente tenemos claro lo que vamos a definir y trabajamos en gran volumen de datos, evidentemente podemos estar en la industria 4.0, pero ese dato sabemos perfectamente que se va a fabricar y es exactamente lo que está demandando el cliente o la sociedad y no se transforma mucho en el tiempo. Pero aquí, en este modelo, lo que falta es el entorno buca. Que al entrar en el entorno buca a la industria 4.0 es muy difícil de realizar, porque si trabajamos en el mundo industrial, trabajar con un volumen excesivo de productos y tenemos que tener unas herramientas, unos sistemas ciberfísicos, un IOT, el desarrollo es tan lento para generar productos que no son muy demandados en el mercado, sino que tenemos que seguir estando, hibridando la industria 4.0 con el saber de estado de las cosas. Y sobre todo, si el mundo industrial es del mundo digital y estamos vendiendo servicios o productos digitales, la industrialización no nos va a servir para nada, porque, por ejemplo, no podemos vender una clase online por si lo está dando un profesor o un speaker o un presentador, como estamos haciendo en este momento. Así que podemos tener una aula virtual en la cual tú vas haciendo unas formaciones y te va llevando por un tema que no es ni más ni menos que un libro electrónico que te va generando los pasos para comprobar que estás leyendo y estás cumpliendo una serie de objetivos para pasar al siguiente paso y que has comprendido el anterior. Si no lo comprendes, no te deja abrir la siguiente pantalla. Pero eso son cosas distintas. Por lo tanto, estamos en ese momento y necesitamos de las personas para adaptarnos al entorno buca tan cambiante. Porque las máquinas no tenemos claro de que cuando las queramos desarrollar el escenario sea el mismo en el cual hemos empezado y, evidentemente, tenemos que comprobar que este escenario en el cual nos estamos moviendo va a ser coherente con esta transformación digital que estamos trabajando actualmente. Con lo cual, tenemos que tener herramientas que sean muy parametrizables y que sean muy fácilmente usables por las personas. Y en este caso se trata de que las personas sepan utilizar herramientas digitales, lo mismo que saben utilizar los artesanos, el martillo, el destornillador, cualquier herramienta manual para generar y crear cualquier trabajo de este tipo, por ejemplo, un trabajo de mantenimiento. Voy a coger fotos o fuentes de aproximadamente de hace 5 o 10 años aproximadamente para que veáis si es verdad lo que decían hace 10 años a lo que estamos ahora. Luego volveremos a ver. Fijaros, en las fechas, a mitad del siglo XIX, apareció la primera máquina de vapor con el primer telar eléctrico. A principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, apareció la producción en cadena. En los años 80, la automatización, el nivel de automatización electrónica está ahí, sobre todo en el mundo Toyota. Y a partir del año 2010 aproximadamente, pues aparecen los sistemas ciberfísicos, la industria y productos inteligentes, el internet de los servicios, la hiperconectividad y los vidas. Y fijaros, todo eso de la industria 4.0, el crecimiento exponencial al cual vamos tendiendo. Cada vez el crecimiento es más exponencial en la industria 4.0, iba a decir de año a año, incluso de mes a mes han cambiado las cosas. Pensad ahora el acceso a internet que tenéis a casa ahora de hace 2 o 3 años. Nos hemos pasado de la S de la fibra y hemos pasado en tu casa, sin prácticamente hacer nada, a evolucionar la velocidad de conexión, incluso ver la televisión en directo o seleccionar programas o películas de televisión o serie de televisión utilizando las empresas a tal hecho. Y es una cosa que actualmente está estandarizada. Y las televisiones se conectan a internet y puedes seleccionar en tiempo real la que empieza la televisión, las neveras, las lavadoras, incluso las puedes conectar desde el móvil y activarlas en remoto. La situación en cifra. Pues la situación en cifra es la siguiente, aproximadamente. El 29% de las empresas hacen venta online. Evidentemente, desde hace un año, esta cifra desde hace más de un año, evidentemente el 29% no ha sumado, pero fijaros que hace un año o dos años era el 29%, pero a causa de la pandemia, a causa mayor, la transformación digital no lo dice la aparición de la tecnología, sino la demanda del escenario. Hace un año o dos años sería el 29% de las empresas que hacen la venta online. Hoy prácticamente todas las empresas o todas las organizaciones, incluso los bares que se han transformado de ser bares, hostelería, hacer atención al cliente, hacen una venta online, que les hacen los pedidos de la comida vía online y les sirven la comida a casa a través de los repartidores de estas empresas de reparto que todos conocemos. El 38% de las empresas tienen una estrategia digital. Fijaros, hace un año o año y medio el porcentaje y ahora posiblemente estemos llegando prácticamente por encima del 80% o el 90%. El 75% de las empresas tienen página web. Fijaros que la diferencia que hay entre tener una empresa, una página web y tener una venta online. Estamos pasando, trabajamos con la empresa 3.0, trabajamos con la 4.0, trabajamos con marketing 3.0, 4.0, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de las empresas tienen un ERP? Y si este ERP está en nube o directamente está en un servidor local en la organización, ¿de acuerdo? Si tienen CRM o no tienen CRM, el tener el contacto con los clientes es fundamental. Fijaros en las empresas que tienen éxito a largo plazo, utilizan un CRM, es un gestor de clientes, y a largo plazo tienen un seguimiento. Acordaros de las empresas que hacéis un pedido a través de una página web, se acuerdan de los pedidos que habéis consultado y durante un tiempo van recordando las ofertas de ese pedido para ver si podéis comprar, ¿de acuerdo? Y el tema de las redes sociales, ¿no? Fundamental, y más ahora que se hace todo a través de las redes sociales, ¿no? ¿De acuerdo? Si tomamos la digitalización, este gráfico del año 2016, ¿de acuerdo? Lo que ha evolucionado o lo que iba a evolucionar en tendencia, fijaros, la digitalización de la industria, y sobre todo vamos a comparar con la barra espacial en azul de España en el mundo, fijaros lo que ha pasado. En el año 2020, a final del 2020, ha venido la pandemia y este gráfico ya no es realista. Este gráfico, evidentemente, ha pasado la digitalización de las empresas, ha subido más del 20%. ¿Por qué? Por dos partes. Las que se han adaptado y han sobrevivido han tenido que pasarse al mundo digital y las que no se han adaptado al mundo digital, que no tenían digitalización, han muerto. No se han adaptado y han muerto. Con lo cual, posiblemente, la idea era que llegara al 20%, pero yo actualmente estoy casi seguro que datos realistas, al cual no he conseguido acceder por el tema de la pandemia, que no está actualizado, si alguno lo tiene, lo puede compartir. Yo, a ojo de buen cubero, creo que estaremos entre el 50% y el 60% de las empresas operativas actualmente en España. ¿De acuerdo? Y a nivel mundial, por encima del 70%. Pero fijaros que la causa ha sido el cambio de escenario. La transformación digital es obligada, no solo porque aparezca la tecnología, sino porque las personas crean o necesiten esta tecnología para afrontar este cambio. Fijaros cómo son las cosas. Por lo tanto, estamos demostrando poco a poco que las personas evolucionan, no se adaptan o añaden más adaptación o mayor cambio que la aparición de las tecnologías. Tener una tecnología no quiere decir que sea aceptada y puesta en práctica. Mira, con respecto al año 2016, que es esta gráfica, ¿de acuerdo? Es lo que dice la Unión Europea, la de digitalización de productos y servicios, aportará a la industria en más de 110.000 millones de euros al año en Europa durante los próximos cinco años, ¿de acuerdo? Bueno, no han contado que podía haber una pandemia y esto habría que ver, pero era la tendencia que hacía. Mira, fijaros las industrias, la 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0, definimos oportunidades de negocio. Con la industria 4.0 definimos oportunidades de negocio y adaptación al nuevo escenario. Las organizaciones que han estado más cerca de la industria 4.0 han sufrido menos que las que estaban solo en la 3.0 y olvidemos la 2.0 y la 1.0, que evidentemente han desaparecido si no habían desaparecido ya, ¿de acuerdo? Que nos permitirán desarrollar nuevos modelos de negocio inteligentes, evidentemente, no solo porque tengamos la tecnología, sino porque tengamos la necesidad y las personas vayan a adaptar. No necesariamente desarrollar un modelo de negocio inteligente nos va a llevar al éxito. Tenemos que contar con que ese éxito va a ser aceptado por todas las personas, ¿vale? Aprovechando las nuevas oportunidades para nuestros sistemas de diseño, fabricación y mantenimiento. Estamos hablando a nivel de producción. Cuando hablemos de nivel de servicios, esto es mucho más rápido, mucho más elevado. Los servicios evolucionan mucho más rápido que la producción. ¿De acuerdo? ¿A qué he ido a poner este cambio tan drástico para que veamos que realmente se produce así? La producción tiene que existir tal cual, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, la industria 4.0, cuando digo industria 4.0, es transformación digital en el mundo industrial, en términos empresariales se define como una transformación que nos proporcionará nuevas importantes oportunidades de negocio. Tras el término de esta industria han aparecido conceptos que, ojo, esto era en el año de 2016 y ya han desaparecido, como puede ser la industria, industria conectada o IoT industrial. Fijaros que los términos y la volatilidad de la transformación digital es enorme. De hecho, he cogido datos de hace unos pocos años para que veáis el cambio. Tras la industria se hablaba de transformación digital hace años y de lo que se hablaba no ha quedado nada o sencillamente no ha aparecido. Por lo tanto, la transformación digital al TAN, sigo diciendo, que depende de la persona. El concepto se tiene en cuenta el aumento de la digitalización en las industrias manufactureras, donde los objetos físicos están perfectamente integrados en la red de información, conectados a Internet y, sobre todo, dando ese acceso a los usuarios finales. Si el usuario final tiene acceso a esa información, vamos a poder descentralizar la producción y la adaptación en tiempo real al futuro. Es decir, que el cliente va a pedir directamente, no solo a la organización, sino a la máquina que le va a fabricar el producto para que le haga un producto en concreto. Vamos a poder llegar a ese nivel de petición, de información y de petición por parte del cliente, saltándonos, achatando toda la estructura jerárquica de la empresa, desapareciendo muchos departamentos que son puramente burocráticos, para juntar la parte productiva de la organización con la parte del cliente final. Con lo cual, estamos adaptando lo que es el achatamiento de las jerarquías muy, muy, muy jerárquicas, muy verticales a horizontales, ya que prácticamente el cliente, y esto es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta, lo estamos introduciendo en nuestro proceso productivo, con todo lo que eso conlleva. Enseñarle las tripas o parte de las tripas de nuestra organización al cliente puede llegar a ser beneficioso por un lado, pero muy perjudicial por otro. Sobre todo si no tenemos en cuenta la seguridad de la información, la seguridad informática, que de eso no está previsto hablar en este webinar, pero hay que tenerlo muy presente. Fijaros, lo que se decía hace 10 años, el número de dispositivos conectados por persona es Internet. Se predijo hace 10 años que tendríamos una media, o hasta hace un año, de aproximadamente 6,58 dispositivos conectados. Vosotros valoraréis si eso es verdad o mentira. Y desde el año 2020 al 2021, contar realmente los dispositivos que tenemos conectados. Y esto no ha sido una decisión de que la tecnología ha evolucionado muchísimo en un año, sino tenemos que tener en cuenta que el escenario y la demanda debido a este escenario, a este cambio de comportamiento social, ha influido mucho para que nos adaptemos. Entonces posiblemente se están adaptando ahora cambios que se llevaban diciendo hace 5 años, y es ahora cuando se están adaptando. ¿De acuerdo? Pues estas son cosas que se han adaptado, sobre todo en el IOT de las cosas. Por ejemplo, pues ha adaptado que la lectura de los contadores del GAR, del agua y de muchas cosas. Antes venía un señor y entraba en tu casa con una libreta y te apuntaba a la lectura y ahora automáticamente se conectan vía Internet a los dispositivos y hacen las lecturas en tiempo real. Incluso si han desarrollado app, es que tú haces una foto del contador y se las subes en tiempo real a la compañía eléctrica, a la compañía del gas, a quien sea, para pagar la factura eléctrica y automáticamente se genera la lectura y todo lo demás. Pues tenemos logística inteligente, fábricas inteligentes, edificios inteligentes, energía sostenible, procesos inteligentes. Ojo, a nivel de producción, a nivel de servicios, esto ha crecido exponencialmente. Cualquier servicio que os podáis pensar o que os podáis llegar a pensar, se puede realizar en forma de transformación digital utilizando los servicios de Internet o incluso Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, una cosa muy sencilla, ¿no? Las personas que hacen deporte, ¿no? Que se compran el pulsómetro, este reloj, pulsómetro que lo conectan al móvil y a través del GPS pueden detallar exactamente en qué momento están y cómo han hecho las carreras, cómo han hecho las pulsaciones, qué nivel de entrenamiento han hecho, cuántas calorías han perdido, cuántos metros han hecho, todo ese tipo de cosas. Una cosa que tenemos al alcance de todos, ¿no? ¿Vale? Los fases de la transformación digital. Primero, hablando de la organización, de organización empresarial. A nivel de servicios, está muy fácil, y hemos hablado a nivel de servicios, de equipo, de alto rendimiento y todo eso, que está muy fácil y se pinta muy bien. Pero a nivel real, en una organización, no solo tenemos servicios, sino que hacemos cosas, las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Necesitáis la transformación digital? Pues depende, ¿eh? Depende del modelo de negocio, del sector que te muevas. Pero si a ese modelo de negocio o el sector en el que te muevas viene unido a algo que sea mucho mayor, que es un cambio de escenario, en el cual no se permite el contacto físico con las personas, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Porque si no perderías la competitividad y la reputación con tus clientes. Es decir, no perderías competitividad y reputación con los clientes. Es que no tendrías acceso a los clientes. Hay que ser realista en tus conclusiones y apuesta por el modelo que más se ajuste a tus necesidades. Es decir, tienes que ir adaptándote poco a poco. No pegues un bocado muy grande porque te puedes atragantar. Ten en cuenta que esto va asociando un cambio de elementos digitales o de elementos informáticos o de elementos que tienen conexión a Internet o de elementos de cualquier tipo que no has usado habitualmente. ¿De acuerdo? Y los tienes que adaptar a tu cambio de mentalidad y, sobre todo, a saber usar. Si no os hago una pregunta. Todos vosotros que habéis realizado un cambio digital o que os han adaptado algún proceso o algún cambio o alguna adaptación en este modelo de integrar un ERP, ¿qué porcentaje de ERP estáis utilizando y qué porcentaje real funciona con lo que realmente se ha integrado? ¿Y qué diferencia hay con la actividad? Por lo tanto, las herramientas se tienen que adaptar a las personas. Sobre todo cuando se hace un cambio de ERP que no se hace correctamente, ¿qué porcentaje de personas de la organización siguen utilizando el ERP como lo tienen que utilizar o están utilizando las herramientas? O su hoja de cálculo que están realizando habitualmente. Es decir, no se fiando en la herramienta y siguen utilizando las herramientas anteriores. ¿De acuerdo? Evidentemente, ¿en qué momento se encuentra mi negocio? ¿En qué momento y en qué situación? Porque estamos hablando de entorno a buca. Hay que realizar un estudio real de la situación en tu empresa y del entorno en el cual está tu empresa. ¿Qué tecnologías utilizáis? ¿Qué necesidades tienes? ¿Con qué presupuesto funcionas? Y sobre todo, ¿cómo interrelacionan los usuarios, los clientes con tu organización? Transformar organización por cualquier tipo de empresa. ¿Cómo vas a hacer este cambio a nivel tecnológico? Ante todo, necesitas personal cualificado y experto. Muy importante, a nivel técnico. Evidentemente, una transformación necesitas de personal cualificado a nivel técnico. Evidentemente, el mundo ágil se utiliza transformando y teniendo en cuenta que las personas van a tener herramientas o van a tener herramientas, ya sean analógicas o digitales, que van a saber utilizarlas. Porque si tú eres una persona que no sabe utilizar las herramientas, ¿para qué quieres esas herramientas? Por lo tanto, necesitáis personal cualificado y experto. Y pasa por un cambio de mentalidad, por una formación, por una adaptación. Pensar que no solo se trata de apostar por una tecnología u otra, sino de hacerlo de aquella. Y esto es muy importante, que nos ayuda a lograr al máximo beneficio con la menor inversión. Hay que tener claro que la inversión que voy a realizar en tecnología sea la mínima posible, porque esa inversión puede ser que cambie a lo largo del tiempo, muy poco tiempo, pero tiene que ser utilizada por las personas. ¿De acuerdo? Evidentemente, sin perder de vista las necesidades reales que tienen las empresas y, sobre todo, ese cambio rápido a los nuevos escenarios que se están produciendo. ¿Necesitáis externalizar? ¿Necesitáis encargaros de todo? Pues eso depende. ¿De acuerdo? Si lo puedes hacer tú solo, excelente, mejor, que si no lo tienes que externalizar. Por ejemplo, esto es lo mismo que las personas que se apuntan a un gimnasio. ¿Necesitan ir al gimnasio para hacer deporte? ¿Lo pueden hacer en su casa? ¿Necesitan un trainer personal para hacer el deporte? ¿De acuerdo? Pues depende. Tú puedes hacer deporte en tu casa o en la calle sin necesidad de ir al gimnasio. ¿De acuerdo? Pues correr o cosas de ese tipo. En el parque si tiene herramientas para hacer este tipo. ¿De acuerdo? O si necesitas hacer deporte, necesitas tener una persona que te diga lo que tienes que hacer o tú sabes lo que tienes que hacer y no necesitas la persona. Tienes esa voluntad y esa técnica para realizar el deporte. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Si no sois capaces o no tenéis el personal adecuado, pues una buena opción es externalizar. Pero para ello hay que tener claro que tenéis que ir de la mano las personas que os apoyan en este proceso de cambio, de transformación, ¿no? Y por último, tras la fase de análisis e implementación, llega el momento de comprobar los resultados. Hay que ver si estos resultados, que se tienen que comprobar de forma cíclica y constante, a ser posible, semanal o quincenal, para ver si se están adaptando, reduciendo costes, y teniendo en cuenta que estas metodologías de trabajo son adecuados, estamos consiguiendo los objetivos. Una opción muy interesante es pasar de utilizar los métodos de medición ¿De acuerdo? Los métodos de medición tradicionales, ¿Hola? Vale. O los métodos de medición tradicionales, como puedan ser los KPIs, a utilizar métodos de medición a medio o a largo plazo, que pueden ser modificados, como pueden ser los OKR, que es un nivel por encima de consecución de objetivos para medir resultados y ver si estamos consiguiendo los objetivos a través de los resultados, no solo a final de año, sino viendo la evolución semanal o trimestral. Necesitamos una competitividad muy grande, una adaptación y una transformación en todos los niveles. Evidentemente, el modelo productivo, pues, las características fundamentales van a ser la flexibilidad, ¿De acuerdo? Como la capacidad de producir de forma personalizada, la reconfigurabilidad, entendida como la capacidad de adaptación de forma rápida y económica a los cambios de producto, la digitalización de los procesos conectados, integrados a los diferentes fases y medios del proceso productivo, estamos hablando de procesos, que estos procesos pueden ser, que pueden estar en constante evolución, con lo cual, estamos en un entorno de que estos, estas conexiones, esta integración, debe ser muy rápida es muy fácil, la esmartización de los procesos y medios para responder de forma inteligente y eso significa aprender de experiencias previas y responder de forma autónoma a situaciones imprevistas, que no es ni menos que la metodología Agil, ¿De acuerdo? Realizo, por ejemplo, si estamos utilizando, lo centramos con el modelo que todo el mundo conoce, que es el modelo que pueda ser Scrum, ¿De acuerdo? Tenemos un ciclo corto de trabajo, ¿Vale? Entregamos los resultados, analizamos, hacemos una retro y volvemos a empezar, ¿No? Eso encaja muy bien con los OCRs, como hemos dicho a continuación, ¿De acuerdo? Cosas a tener en cuenta, pues sectores de mayor probabilidad de automoción, porque hay que tener claro que las personas van a cambiar de forma de trabajar. Fijaros que las personas que son contables administrativos, ocupaciones elementales, transformadores, cualificadores del sector primario, operadores de instalaciones de máquina, trabajadores cualificados, cualificados, el sector secundario y servicios de restauración y personal, la automatización va a estar afectada por más del 60%, básicamente es esto. Y sobre todo los profesionales de apoyo, sobre todo en el mundo geriátrico, directores y gerentes y profesionales y científicos, están por debajo del 50%, ¿De acuerdo? Con lo cual, esas personas se van a automatizar, por lo tanto, vamos a tener que cambiar los hábitos y vamos a tener que utilizar la tecnología y las herramientas para adaptarnos a esos casos. Porque si tenemos los procesos claramente definidos y a nivel tecnológico, vamos a tener que saber qué proceso vamos a utilizar y a través de estas herramientas digitales van a realizar estos trabajos. ¿La probabilidad de ser reemplazado por máquinas? Pues aquí tenéis básicamente los cajeros dependientes y reflexionistas vamos bajando el conserje un 21%, la guía turística un 5,7%, director de hotel un 3,9%, ¿Vale? Responsable de marketing un 1,4% y responsable de ventas un 1,3% dentro del sector hotelero, ¿Vale? Cuando se vuelva a poder utilizar los hoteles y después de esta pandemia estos datos que son del 2016 que no se iban a producir veremos que cuando vuelva la pandemia estos datos van a ser reales. Y ha sido consecución no de la evolución de la visión a largo plazo repito que esta encuesta se hizo en el año 2016 de la previsión que teníamos sino a un cambio de escenario real que fue en el año 2020. Ese salto tras la pandemia antes y después de la pandemia me gustaría ver ese dato porque nadie lo ha contemplado en las previsiones. ¿De acuerdo? Y vamos a imaginar que en el sector hotelero vamos a tener robots que ya hay el 62% sobre todo en el mundo asiático más afectado que en el mundo occidental pues no pondría reparos pues el 68% pues le parecería bien el 73% estaría de acuerdo en que le llevaran las maletas a la habitación ¿vale? Y el 70% aproximadamente pues le da igual que le sirviera un camarero robot ¿no? Son cosas que bueno que ahí están los datos y hay que ver si es verdad o mentira ¿vale? ¿Cómo reaccionarían los clientes frente a los robots? Pues básicamente dependiendo por países ¿de acuerdo? Los chinos pues aceptarían el 57% ¿de acuerdo? Y bueno y si contamos en España pues dos de cada tres viajeros aceptarían un robot en la recepción del hotel y que estuviera acompañado eso sí por un empleado humano no solo el robot sino que eso sí que estaría con un empleado humano pero fijaros el nivel de todas las personas cada uno pues a aceptar fijaros esto que es muy interesante ¿no? Ya comprobamos el sector industrial y el sector de servicios el sector industrial básicamente la previsión que tenían en el año 2014 que no se ha cumplido porque ha sido mucho más de lo que aparece aquí ¿de acuerdo? La previsión de facturación en base a las ventas mundiales de la demanda de robots ¿no? Porque estamos hablando de transformación digital a todos los sentidos ¿no? Cambiar el ser humano por alguien que haga su trabajo lo puede hacer un robot pero un robot no puede hacer todos los trabajos de un ser humano sino una cosa muy bien y hay robots especialistas tendríamos operarios no personal multicualificada como es una persona ¿de acuerdo? pues básicamente desde el año 2020 los cambios van a ser muy pequeños pero fijaros lo que se nos avecina el cambio a nivel de servicios a partir del año 2020 que justamente coincide y eso sí que han aceptado con la tercera ola de la agilidad que veremos más a continuación pues va a crecer súper exponencialmente ¿no? Si fijaros del año 2014 el año 2020 sí ha crecido de forma lineal ¿de acuerdo? pero a partir del año 2020 el crecimiento a nivel de servicio esperado pues va a ser mucho 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 mayor ¿de acuerdo? La industria tanto a nivel de servicio como de producción aquí ya hemos juntado las dos está abocada a una transformación digital que afectará a todos los sectores y a todas las empresas y todas tendrán la necesidad de adaptarse a esta transformación y esto no es una opción esto es una realidad ¿no? Evidentemente como conclusiones en esta primera parte que aún no lo hemos añadido con Agile la adaptación e individualización de los procesos de fabricación a las necesidades de los clientes es fundamental ¿de acuerdo? Nos tenemos que adaptar e individualizar los procesos de fabricación a las necesidades de los clientes esto me suena al manifiesto ágil ¿eh? no podemos olvidar el papel de las personas en todo esto que es fundamental y tenemos un reto ¿no? el reto es lograr una convivencia fluida, eficaz y natural entre equipo humano y las máquinas cuando estamos hablando de juntar las máquinas con lo cual no es una tarea sencilla no es una tarea nada, nada, nada sencilla fijaros ¿cómo podemos lograr esto? pues pasamos por primeramente una concienciación y una formación en las áreas estratégicas elaborar entornos colaborativos y plataformas de compartición de información tras realizar una concienciación una formación académica un entorno colaborativo tenemos que pasar al siguiente punto es impulsar las habilidades digitales fomentar el desarrollo de habilidades digitales apoyo de empresas tecnológicas por último apoyo de la evolución digital en la industria aquí estamos viendo para realizar un cambio a nivel industrial tenemos que empezar trabajar con las personas hasta llegar al punto 6 que es donde entra la industria con la industria 4.0 es decir tenemos que concienciar formar y educar y crear entornos colaborativos para fomentar el desarrollo de habilidades digitales en todas las áreas y apoyar a las empresas tecnológicas para que tras realizar este cambio de mentalidad puedan aplicarlo a la sociedad ya sea desde un punto de vista evolutivo simple a nivel tecnológico o a un cambio drástico pues como puede ser un cambio de escenario con esto tenemos en cuenta que hay 5 estadios de la madurez digital la básica empresas que tienen ciertas iniciativas digitales diferentes independientes y dispersas por la compañía prácticamente el 42% de las empresas ¿de acuerdo? inicial empresas que empiezan a formalizar algún plan digital en algún área concreta de la compañía 33% estratégica empresas que están trabajando en la hoja de ruta digital de forma holística e integrada ya bajamos al 12% transformadora empresas que están implementando el plan de transformación digital en varios frentes con líderes digitales en posiciones clave aquí ya bajamos al 2,8% cuando estamos en un módulo transformacional y por último innovadora empresas que han desarrollado su negocio digital y organizaciones innovadoras ágiles flexibles conectadas colaborativas y abiertas que se adaptan continuamente con los cambios el 1,2% con lo cual nos queda un amplio un rango de mejora del 97,8% de las organizaciones para llegar a ser empresas innovadoras y a ser empresas de transformación transformadoras un 98% un 97% y a nivel y a nivel estratégico que transformen de forma a todos los niveles un 84% un 83% aproximadamente fijaros que a partir de la capa 3 nos queda mucho mucho cambio y eso es el futuro y el que tenemos que hacer y esto lo hacen las personas porque estamos trabajando a nivel estratégico transformador e innovador si nos vamos atrás al modelo de trabajo que estamos trabajando mirar profesionales de apoyo directores y gerentes profesionales científicos todos los demás van a desaparecer porque son las primeras fases y no van a ser reutilizados con lo cual el cambio de mentalidad y el cambio de las personas tienen que ser realizados la transformación digital no es solo la adopción de las nuevas tecnologías sino que involucra cambios en la cultura y el modelo del negocio de una organización la agilidad permite que los procesos de transformación se realicen de forma más fluida la agilidad va a ayudar a estos procesos de transformación ayudan para que se realicen de forma más fluida y como marco de trabajo permiten que los equipos se muevan más rápido y entreguen mayor valor a los clientes si volvemos al manifiesto ágil individuos e interacciones sobre procesos y herramientas software de trabajo sobre documentación completa colaboración del cliente sobre negociación de los contratos respondiendo al cambio sobre siguiendo un plan eso es el manifiesto del desarrollo del desarrollo ágil parido en el año 2001 que ya queda un poco obsoleto si esto lo pasamos a la cepolla ágil fijaros que si empezamos de menos poderosa a menos visible la transformación ágil primero utilizamos unas herramientas y unas prácticas que puede ser el framework que utilizamos de acuerdo a lo que se puede hacer con el estilo command y control siempre que utilizamos un cambio de una metodología o de un framework puede ser gram o cualquier metodología ágil pues tenemos unas herramientas y unas prácticas luego el cambio de cultura y organización utilizando los principios y los valores y por último lo más poderoso y menos visible es un cambio de mentalidad hacia una organización de aprendizaje continuo estas son las tres capas fundamentales de esta cebolla ágil que empezamos por la capa de arriba hasta llegar al corazón de tener una organización de aprendizaje continuo en el cual se llega a tener como valor bueno que el error es aceptado siempre y cuando produzca un aprendizaje pero ya es todo el nivel que tenéis mirad primera década pues basado en el equipo ingeniería de procesos y herramientas allá por hasta el año 2010 estamos basado en el equipo en el equipo de trabajo y en la ingeniería de procesos la segunda época de acuerdo pasamos de la agilidad operacional de la gestión de los equipos que casi todo el mundo está ahí a la agilidad organizacional ampliar fuera del mundo de TI se tiene mucho en cuenta que las metodologías ágiles sobre todo las que vienen del manifiesto ágil que son todas como puede ser Scrum y todas las demás están solo fuera están dentro del mundo de TI no está dentro de todo el ámbito de la organización tenemos que hacer un escalado ágil gestión de porfolio gestión de productos y por último que es a partir de lo cual nos vamos a tener que centrar ahora es hacer un cambio estratégico en la alta dirección es decir cambiar la estrategia de la empresa cambiar los valores y cultura de la empresa cambiar la mentalidad a todos los niveles de la organización con lo cual pasamos a hacer de trabajar una agilidad operacional muy básica sobre todo centrada en los equipos de trabajo vamos que yo creo que cualquier organización ya lo debería de tener claro si no se tendría que adaptar rápidamente y pensar ya directamente en ampliar la agilidad fuera del mundo de TI como hemos estado viendo ¿de acuerdo? y como hemos demostrado que los cambios tecnológicos los hacen las personas los grandes cambios antes de tener la tecnología como en el momento en el cual estamos y por eso me ha parecido muy interesante dar esta charla ahora hasta llegar a la alta dirección a un cambio estratégico y a un cambio de valores de cultura y organizaciones que ya se hizo en su día con Toyota que tardó lo que tardó ¿de acuerdo? por lo tanto el dibujo del ciclo de la mariposa ha vuelto a llegar a Larva y ahora vamos a crear otro ciclo y se puede hacer que puede ser Lean pasar de IT pasar a Lean estratégica a Lean alta dirección ¿de acuerdo? o Lean innovación ¿de acuerdo? que ya hay ya hay muchas cosas o el plan el plan teórico ya está creado sobre todo pues desde la Lean Startup a todo lo que ha venido después del 2011 ¿de acuerdo? con el cambio de la evolución de Kanban de la visión de David Anderson y toda la generación y la creencia de las organizaciones de holocracia organizaciones TIL organizaciones de este tipo ¿no? que van a hacer la evolución muy diferente al mundo que conocemos ¿no? en definitiva para que las tecnologías ágiles funcionen se necesitan de personas ágiles dispuestas a convivir con el rol y la incertidumbre tenemos un cambio de mentalidad en la última capa de la cebolla entrenadas en el feedback para darlo y recibirlo muy importante hay que saber dar feedback y también recibirlo y que posean una conciencia sistémica que vean más allá de los individuos evidentemente todo esto está orientado a lo que son lo que son las personas ¿no? no se trata de escalar la agilidad sino de agilizar la organización repito no se trata de escalar la agilidad del mundo TI a toda la organización sino de agilizar toda la organización no quiere decir si tengo tecnología voy a ser ágil o si soy ágil voy a saber hacer la tecnología son dos cosas distintas evidentemente la transformación digital y la agilidad son distintas pero se pueden convivir y pueden hacer esto mucho más potente dicho esto estos son mis datos para que si os queréis acordar pues podemos pasar si tenéis alguna pregunta a las cervecitas ágiles y con mucho gusto a nivel personal podemos entablar las consultas en el link que tenéis en el en el chat ¿de acuerdo? repito pasamos al al chat a la sala de de comunicaciones ¿de acuerdo? y ahí nos vemos ¿vale? venga nos vemos allí en el chat Os espero en la sala de chat, en el chat tenéis el link para ir en el chat, tenéis, lo voy a poner otra vez, en el chat le voy a poner el link para que podáis ir al Wonder y ahí nos vemos. ¿Os vais pasando para que respondan las preguntas a la sala de cerveza, digitales? Venga. Hola, podéis iros ya a la sala, ahí os esperamos, en la sala de la cerveza. Gracias. 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 Gracias.